Muy buenas a todos amigos y amigas de YouTube ¿Qué tal estáis? Aquí un día más como siempre Vuestro amigo Brad Pito comentando Y bueno amigos Llegó el día, por fin llegó el día De subir PES 2014 El juego completo a mi canal Después de muchísimas noticias De muchísimos vídeos De novedades de PES 2014 Pues ya tenemos el juego aquí por fin ¿Vale? Y bueno, pues fijaos que de background He puesto a Andrés Iniesta Porque al principio del juego El juego te dice Que cuál es tu jugador favorito Y cuál es tu equipo favorito Y como ya todos sabéis Mis dos equipos favoritos De los que soy aficionados Del Mallorca y del Barcelona Así que si hubiera estado en Mallorca Seguramente hubiera puesto al Mallorca Pero bueno, mi jugador favorito Uno de mis favoritos es Andrés Iniesta Y bueno, voy a mostraros Todo lo que trae Este nuevo PES 2014 Dentro de muy poquito Voy a subir las series De Master League Y Become a Legend ¿Vale? En estos próximos días Pero bueno Os voy a mostrar Todo lo que trae el juego ¿Vale? Fijaos que aquí tenemos El modo partido Fútbol live Competición Entrenamiento Y editar Estoy haciendo un comentario En directo a la vez que juego ¿Vale? Así que bueno Vamos a partido Primero de todo Vamos a darle Partido amistoso ¿Vale? Puedes hacer un partido amistoso Con equipos Selecciones Puedes recrear Un partido de la Champions Con cualquier equipo También puedes hacer lo mismo Con la UEFA Europa League ¿Vale? Copa Libertadores Y AFC Champions League Copa Libertadores También puedes hacer un amistoso Con equipos de la Copa Libertadores Cualquier equipo Fijaos Aquí solo incluyen Los equipos de la Copa Libertadores Como es lógico ¿Vale? Con cualquier equipo Peñarol Deportivo Lara Caracas Peñarol Nacional Están todos los equipos Toluca Tijuana León Liga de Quito Emelec Santa Fe Barcelona Millonarios Deportes Tolima Universidad de Chile Muchos de vosotros Me habéis pedido Que juegue un amistoso Con la Universidad de Chile Podéis dejarme en los comentarios Todo lo que queréis ver Sobre PES 2014 Porque durante estos Dos, tres días Cuatro días como máximo Estaré subiendo Vídeos O lo que vosotros me pidáis O sea Si queréis que os enseñe Las caras de De algún equipo De jugadores De lo que sea Pues me lo pedís En los comentarios ¿Vale? Y yo lo subiré Si no me pedís nada Pues directamente Pasaré a las series ¿No? A empezar las series De Master League Y Become a Legend ¿Vale? Bueno aquí tenemos Todos los equipos ¿No? Aquí puedes hacerle amistoso Con el equipo que quieras De la Copa Libertadores ¿Vale? Fútbol Life Vamos allí Fútbol Life Liga Master Ser Leyenda ¿Vale? Como ya todos sabéis En Liga Master Pues puedes cambiar de equipo ¿Vale? Y en ser una leyenda Pues no sé Puedes ser portero Es la única novedad Que 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 han sacado Pero bueno Esto lo veréis Como he dicho Próximamente en mi canal El inicio de Become a Legend Veréis como es Ser una leyenda También veréis como es Master League ¿Vale? Próximamente Tenemos competición Fijaos UEFA Champions League Puedes hacer la UEFA Champions League Directamente ¿Vale? También la UEFA Europa League La Copa Libertadores La FC Champions League Copa Y Liga Veis de equipos Se disputan Las ligas domésticas De muchos países Ahí si le damos Vamos a darle Nuevo Para que lo veáis Básicamente Como es Fijaos que puedes iniciar Una liga La liga que quieras La Premier La Serie A La liga BBVA La League One De Francia Todas las que quieras También el Brasil Eirao También fijaos que Le he cambiado el nombre A las competiciones Lo que he estado haciendo Ahora hace un rato Es actualizar Los fichajes También he actualizado Como veis Los nombres De las competiciones De las copas ¿Vale? Les he puesto El nombre real ¿No? De las copas De las ligas ¿Vale? Y bueno Pues esto es Competición Aquí tenéis Todo lo que hay En competición Todo lo que podéis hacer Vamos a entrenamiento Entrenamiento Ya todos lo sabéis Entrenamiento intensivo Y entrenamiento libre Yo creo que lo voy a hacer Porque Necesito practicar aún Así que yo creo que Me voy a pasar Tanto el entrenamiento intensivo Bueno El intensivo solamente El libre No El intensivo Muy bien Y nos vamos A editar Bueno Si nos vamos aquí También podemos ir A esta pestaña Opciones Le damos Y aquí está Ajustes Datos personales Ajustes del sistema Sonido Registros Contra la computadora Fijaos que no tengo Ningún registro Porque no he hecho Ningún partido No he hecho Ningún partido aún ¿Vale? ¿Qué más? Tenemos Bueno Tu equipo favorito Esto ya lo habéis visto Pero puedes cambiarlo Hostia Vale Puedes cambiarlo Puedes cambiarlo Cuando quieras ¿Vale? Por ejemplo Ahora tengo el Barcelona Pero si quiero poner Yo que sé Quiero poner Un equipo que me gusta mucho También es la Juventus Si pongo la Juventus ¿Vale? ¿Quieres registrar A tu jugador favorito Ahora? Mi jugador favorito De la Juventus Ah vale Una vez que escojas Claro Entonces pues Jugador favorito De la Juventus Pues podría poner Vamos a ver Bueno Tevez estaría bien Voy a poner a Tevez Venga Voy a poner a Tevez Ahí está Y vamos a ver Como se ve ahora En el menú En el background Se me habrá cambiado Antes de tener iniesta Ahora lo veréis Bueno Tenemos reproducción Repetición Créditos Detalles del paquete de datos Y versión de los datos Opciones del sistema Yo aquí A ver Opciones de la pantalla del partido Opciones de sonido Velocidad de los partidos Bueno Aquí le puedes aumentar La velocidad del partido ¿Vale? Si Si lo veis demasiado lento Pues podéis aumentarle Bueno Fijaos Aquí le doy ¿Veis? Podéis ponerlo hasta 2 Yo lo voy a dejar en 0 ¿Vale? No lo voy a aumentar Ni le voy a disminuir Si le disminuyo ya Es que vamos Pero no Lo voy a dejar así Tal cual ¿Vale? Pero Que sepáis que aquí Lo podéis cambiar ¿Vale? El idioma ¿Vale? Podéis cambiar de idioma Lo que queráis ¿No? Opciones del sonido Bueno Esto ya más o menos Lo sabía y supongo Muchos de vosotros Ya tenéis el juego Antes que yo Así que supongo que ya La mayoría Lo sabréis ¿No? Entonces Bueno Vamos a ajustes Datos personales Bueno Aquí ya he creado El perfil Y ya está Ahora vais a ver El background Como se me ha cambiado Ahí está Ahí está El Apache T Sí señor Que recuerdos Con el Baleares Con el Apache T Así que bueno amigos Pues este me gusta Me gusta Voy a dejarle la Juve Durante un tiempo Así que bueno ¿Qué más os enseño? Editar A ver No os he enseñado Vale No os había enseñado El modo editar Vamos a ver Tenemos jugadores Equipos Composición de la Liga Nacional De la Selección Nacional Perdón Traspaso Estadio Liga Copa Composición de las Ligas Cargar y guardar Vale Traspaso Por ejemplo Si vosotros queréis Actualizar Vuestro PES 2014 Por ejemplo Si os compréis el PES ¿Vale? Por ejemplo Y veis a soldado En el Valencia Lo que tenéis que hacer Es ir a traspaso ¿Vale? Porque seguramente Muchos de vosotros No lo sabréis Porque ya me pasó En PES 2013 Que muchos de vosotros Me decíais ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Vale Pues os lo explico ¿Vale? Si queréis traspasar A los jugadores Y actualizarlos Pues lo que tenéis que hacer Por ejemplo Ir a un equipo ¿Vale? Yo que sé Vais a Al Valencia ¿No? Yo es que ya lo he hecho Pero Pero fijaos Vais al Valencia ¿Vale? A ver Tengo muchos jugadores Aún que Que no los tengo actualizados ¿Vale? Pero bueno Los iré actualizando Poco a poco He actualizado Los jugadores Más importantes O sea Los fichajes Más importantes Pero por ejemplo Si vosotros queréis Traspasar A Febuli ¿Vale? Le dais Febuli Espérate Ah bueno Si Perdón Perdón Vale Le dais a Febuli Y Vais a Por ejemplo Premier League Y lo queréis Traspasar Al Arsenal Por ejemplo ¿Vale? Le dais Y aquí Veis abajo Que pone Agregar Con el botón Y No sé Como será En Playstation 3 Pero Con Xbox Ahí abajo Lo veis Agregar Pues le dais A la X Y ya está Ya lo agregáis Al Arsenal Es muy sencillo Y es muy fácil ¿Vale? Así que bueno Más o menos Ya os ha quedado Claro De cómo podéis Traspasar A un jugador De un club A otro ¿Vale? Así lo he hecho yo Fijaos que por ejemplo De la Liga PBVA A ver Por ejemplo En este PES 2014 Gareth Bale Me ha venido En el Tottenham Y fijaos que Gareth Bale Yo ya lo tengo En el Real Madrid ¿Vale? Fijaos ahí está Gareth Bale 90 de valoración La verdad Una valoración bestial Ahí está 24 años 1.83 Fijaos las habilidades De Gareth Bale 84 instinto de gol También Fijaos que han añadido Nuevas habilidades ¿Eh? Fijaos Instinto de gol Esto lo expliqué yo En un vídeo Hace un tiempo Subí un vídeo Hablando de esto Y la verdad es que Que está muy bien ¿No? Siempre que incluyan cosas Está bastante bien Fijaos Interceptación Penetración ¿Vale? ¿Qué más han incluido? Pase bombeado También es nuevo Creo A ver Bueno Han incluido Bastantes cosas Esquivez También es nuevo Visión Media de trabajo Yo creo que también es nuevo Poderío aéreo Creo que ya estaba Bueno Han incluido varias habilidades Que están muy bien Y bueno Esto ya lo iréis viendo vosotros ¿Vale? Bueno Pues ya sabéis Cómo traspasar A un jugador De un club a otro ¿Vale? Vale Salimos de aquí Salimos de aquí Salimos de aquí Bueno También lo que he hecho Durante este tiempo Ha sido Editar Los equipos ¿Vale? Le he cambiado los nombres Fijaos Premier League Están todos los equipos reales Fijaos Crystal Palace El Cardiff City Liverpool El único que viene licenciado Es el United ¿Vale? Pero todos los demás Pues ya tienen los nombres reales Al menos Me falta pues Editar los trajes Que voy a esperar A ver si sale Algún option file Si ya sabéis Algún option file Aún será un poco pronto No creo que haya ninguno Pero si Bueno Una vez que salga el option file Pues lo instalaré Y ya tendré los trajes reales ¿No? Pero por ahora No tengo ningún traje real Y también he editado Los Los clubs Los nombres de los clubs De la liga portuguesa Fijaos Tiene todos los clubs Reales Los nombres Mejor dicho Fijaos Ahí están Todos Con el nombre real ¿Vale? Y ¿Qué más? Bueno Las copas también Como he dicho antes Le he cambiado el nombre A A las copas ¿Vale? Ahí está No Esto es de Europa Esto no es Bueno Me voy de aquí Así que bueno Veis Os voy a demostrar Los estadios Los estadios que trae PES 2014 Fijaos El Konami Stadium Royal London Stadium Bourke Stadium Estadio de Scorpio Estadio de Nuevo Triunfo Estos son los 5 genéricos Que trae El PES 2014 ¿Vale? Los 5 genéricos Y a ver ¿Qué más? Liga y Copa Bueno Este ya lo habéis visto Composición Liga y Copa ¿Esto qué es? Liga y Copa Vale Bueno Todas las ligas Y todas las copas Que hay ¿Vale? Aquí he puesto Eurocopa La Copa del Mundo Le he cambiado el nombre Le he puesto World Cup Al Mundialito Bueno La Copa Internacional De Clubs Creo que se llamaba Le he cambiado el nombre Le he puesto Mundialito De Clubs La Copa de Chile La Copa Argentina No sé cómo se llaman No sé si se llaman así Igualmente Dejadme en los comentarios A ver si Supongo que lo sabréis ¿No? Dejadme en los comentarios A ver Para cambiárselo Porque le he dejado Como venía por defecto ¿Vale? Bueno Aquí tenemos la Copa Paz La Copa Pla La Copa Peu La Copa Brasileña La Copa Portugal La Copa Holandesa También le he puesto el nombre real Copa de Francia Copa del Rey Team Cup FA Cup ¿Vale? He intentado pues Ponerlo lo más real posible Y bueno Pues Bueno Todo esto ya está guardado Falta ¿Qué falta aquí amigos? ¿Qué falta? El editor de estadios ¿Cómo lo he hecho de menos? Amigos De verdad Joder De verdad Lo he hecho Lo he hecho muchísimo de menos El editor de estadios Es una pena que no esté Pero bueno Vamos a salir del modo de editar Ya más o menos habéis visto Lo que trae Así que no amigos No sé cuánto llevo de vídeo Pero bueno Esto ha sido Una primera toma de contacto Con PES 2014 Espero que os haya gustado Este primer vídeo Y no os preocupéis Porque Justamente ahora Tiene que sonar el whatsapp Creo Justamente ahora Pues dejadme en los comentarios ¿Qué más queréis ver? Si queréis ver Caras de 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 Algún equipo Yo que sé Las caras de los jugadores Del Arsenal Las caras de los jugadores De De Universidad de Chile De Boca Juniors Del Manchester Del Barcelona Del Real Madrid Si queréis ver Las caras de todos los jugadores Solo me lo tenéis que dejar En los comentarios Y no sé Lo que queráis ver Lo que queráis ver Dejadme en los comentarios Y yo haré Los vídeos Para que Vosotros podáis Verlos Y disfrutarlos ¿Vale? Quiero que Que lo veáis Todo Sobre PES 2014 Lo que pasa es que Yo no me puedo demorar más En este vídeo Porque ya llevo bastante tiempo Así que bueno Pues ya os digo Este es solo el principio ¿Vale? Solo es el primer vídeo Y durante estos días Voy a ir subiendo Bastantes Bastantes vídeos Sobre PES 2014 Ya sabéis Dejadme en los comentarios Todo lo que queréis ver ¿Vale? Así que nada Primer vídeo De PES 2014 Espero que os haya gustado Y nada Si queréis ver También algún partido En especial Solo me lo tenéis que dejar En los comentarios ¿Vale? Un partido Yo que sé Un derbi Cualquier partido Dejadme en los comentarios ¿Vale? Así que nada amigos Me despido Un saludo Y próximamente Más vídeos De PES 2014 ¡Chao amigos!